Oh, oye que lo vean, eh, me soy un greco Oye que lo vean, eh, eh, oh, oye que lo vean Seguimos como por la calle me ve Yo sigo solo empapando mi sed Tengo mi cuero manteniéndome bien No le pido a papi me la busco, me ve No sé por qué ellos dicen que se la buscan bien Y luego tú lo ves viviendo en habitaciones Donde tú vives loco yo meto mis peces Y no me vuelvo loco pagando intereses Y no me llames loco que usted no es de mi trip Sigo en la calle la habitando como neos Estamos en la calle activado y no te veo No te veo, no te veo No te meten en lío mi pana Si no tienes valor aquí te bajan de la rama Usted te tanquillao porque el negro le pone ganas También porque imagina lo que ustedes no pensaban No te meten en lío mi pana Si no tienes valor aquí te bajan de la rama Usted te tanquillao porque el negro le pone ganas También porque imagina lo que ustedes no pensaban En esta pista llego el primo el morfeo Llama a tu prima que le voy a meter este peo Pa' que la goce mientras oye el cascareo Tú estás furioso mientras le doy el rodeo Sé que estás furioso porque no sale mi peli Y si tú no falturas no comes tu kelly Nosotros tamo haciendo el guion pa' que la pase heavy Este tema lo hago fumando mi empate heavy Cambiando de temática siempre lo mismo tema No ves que tengo 24 flow aquí en el tema Y ustedes siguen igual copiando la vieja escuela Yo seré malo papito pero con mis temas 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 Tú me cueces Pero con mis temas No te meten en lío mi pana Si no tienes valor aquí te bajan de la rama Ustedes tanquillados porque al negro le pones ganas También porque imagino lo que ustedes no pensaban No te metes en lío mi pana Si no tienes valor aquí te bajan de la rama Ustedes tanquillados porque al negro le pones ganas También porque imagino lo que ustedes no pensaban Nación Rekord De ZN Estamos activos mi gente Get lo que Get lo que Get lo que Yo 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 Get lo que 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 Get lo que